Vamos a dar inicio al espacio del soporte natural y el desarrollo urbano y el marco teórico, conceptual y contextual, estará a cargo del arquitecto especialista Marcelo Ferreira y del magister arquitecto Manuel Alara. Son profesores de la carrera, ya son conocidos por todos, por los alumnos y por los colegas, así que para cortar los tiempos los dejo para que den inicio a este espacio. Es el espacio de la presentación de los alumnos. La presentación, bueno, no la hacemos luego que terminamos nosotros, ¿no? ¿Sí? Sí, todo Marcelo. Bien. Arranca vos, sigo yo y después vienen los chicos, ¿sí? Y ahí presentamos los chicos, bien. Bueno, Bárbaro. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Voy a hacer una pequeña presentación en PowerPoint como para explicar un poco cómo ha sido, digamos, el abordaje del concepto, o sea, desde la materia y desde la asignatura y desde el proceso un poco del tema del año, ¿no es cierto? Hasta llegar al punto que después los alumnos lo van a desarrollar y lo atribuemos a sus trabajos, ¿no? Bien. Bien. Está silenciado, Marcelo. Digo que ustedes me dicen si se ve porque yo perdí totalmente ya la visión de ustedes en cuanto pongan un modo de presentación, ¿sí? Sí, ahí se ve perfecto. ¿Ve? Sí, sí. Bueno, es un poco el abordaje para estas quintas jornadas de Ciudad de Sustantilidad, Equidad Social y Ambiental, un poco introducir este marco teórico conceptual del soporte natural y el desarrollo urbano, ¿no? Nosotros este año abordamos, en el año 2023, ¿no? Abordamos un poco la temática esta de repensar el sector norte de la ciudad de Catamarca, ¿no? Y el tema era fundamentalmente, concentramos particularmente, en Ideas para la Cuenca del Arroyo Fariñango, en San Fernando del Valle de Catamarca, ¿sí? Esto es un poco una presentación de un trabajo de alumnos, que figuran los nombres de ellos. Les seleccioné un grupo, ¿no? Porque son muchos y muchos de los cuales, algunos de los cuales van a presentar ahora y muchos de los cuales han quedado afuera, por cuestiones de tiempo también, ¿no? Porque no podemos elegir todos, digamos. En realidad, lo que intenta mostrar este gráfico es un poco las escalas de abordaje con las que trabajamos, digamos. Una escala macro, que es a nivel ciudad, ¿sí? Donde a partir de, ya voy a mencionar que parte del proceso, digamos, aparece estos análisis, que son dibujos también sobre planos, son mapeos, ¿sí? Es una escala de interpretación. Fundamentalmente la escala macro, para nosotros, que es la escala urbana y su territorio. Y después la escala emeso, que sería la escala, esta que está intermedia, que es la escala de análisis y propuesta general o estratégica, digamos. Y después la escala ya micro, que es un sector de esto, ustedes van viendo la ampliación, en esta está marcado en circulito el lugar donde vamos a, donde se toma para la meso. Y el lugar para la micro, que lo ven acá, también marcado, punteado, cuál va a ser el desarrollo, el trabajo fundamentalmente en este tramo de arroyo, incluyendo también un sector próximo al aledaño, que está acá, que es donde vamos a trabajar conjunto con el taller de arquitectura 4, perdón, del taller integrado de 4, que es el que va a presentar después Manuel, ¿no? Bien, es un poco para aclarar cuáles han sido las escalas de trabajo y dónde nos situamos fundamentalmente en este trabajo, que es en el sector norte de la ciudad de Catamarca, ¿sí? Todo se planteó para este año, digamos, que todos los niveles trabajaran en esta parte y en el sector norte de la ciudad, ¿sí? Bien, dos palabras para los que ya conocen cómo está armada la asignatura, bueno, les pido disculpas porque se ha repetido un poquito de esto, pero para los profes invitados, para los invitados, un poquito para poner un poco en contexto de qué hablamos o de cómo vemos nosotros desde la asignatura. En realidad voy a decir que la asignatura de arquitectura y pesajista se ubica en nivel 4 de la carrera y en el proceso formativo, en realidad, nosotros abordamos un proyecto de un espacio abierto público con relación a una problemática urbana, ¿sí? O sea que instrumentamos criterios fundamentalmente de esa lectura e interpretación y también un proyecto que maneja una multiplicidad de variables, naturales, socioculturales, perceptuales. Decimos que también tiene un alcance amplio porque aborda un área urbana y no un sitio descontactualizado, digamos. Por eso tomamos siempre un sector, por eso la meso, ¿sí?, que presenté recién. Y después también decimos que tiene una profundidad alta porque abordan la complejidad de lo urbano y lo arquitectónico como un hecho integral y relacional, ¿sí? Estos son trabajos de alumnos que ya los vamos a ver, del mismo grupo de alumnos para ver un poco el proceso que se ha seguido en las diferentes instancias. O sea, lo voy a ampliar ahora, pero esto es un poco esa escala propuesta a nivel macro en todos los gráficos de arriba, todos estos dibujos de arriba son escalas macro y todo lo de abajo es una escala meso para llegar a esta escala micro de propuesta a imágenes deseadas, ¿no? El enfoque nuestro es un enfoque conceptual que apunta a repensar desde lo ambiental la relación entre los dos ejes conceptuales instrumentales de la carrera que son cultura y naturaleza. Partimos de reconocer al paisaje como un objeto de estudio y de intervención, ¿sí?, en la escala urbana. Y en realidad nos manejamos básicamente, o la materia está estructurada en tres módulos y cinco unidades temáticas, digamos. Un módulo uno que en realidad tiene, que es más bien de conceptualización e instrumental, que tiene una unidad uno que se llama paisaje teoría, paisaje ciudad, y vamos abordando las escalas desde lo más grande o desde los conceptos al llegar a la escala, vamos pasando por varias escalas, en realidad hasta llegar al desarrollo del detalle, ¿no?, en el proyecto. En la unidad dos entramos en lo que ya sería el proyecto propiamente dicho, teniendo un módulo de transición de carácter estratégico que es a nivel urbano, ¿sí? Que es un poco lo que hacemos a final de la primera mitad del año, ¿sí? En la segunda mitad del año ya abordamos el proyecto propiamente dicho. Y estas son un poco las articulaciones que esos contenidos van teniendo en los trabajos prácticos, y en los teóricos, los trabajos prácticos son cinco, tenemos doce teóricos, tenemos seminarios bibliográficos, y las escalas como vamos abordando desde las primeras que abarcan todas hasta la más pequeña de detalle, ¿no? Y cómo vamos involucrando las articulaciones con las otras materiales de nivel para llegar a tratar de llegar a un proyecto integrado, digamos, que integre todas las asignaturas, ¿sí? Cómo ha sido el proceso, un poco le cuento rápidamente para dar lugar a Manuel y a los alumnos, cómo ha sido el proceso desde la asignatura. Partimos en realidad, empezamos con un seminario bibliográfico que un poco apuntaba a, este, apuntaba un poco a, nutrió un pensamiento crítico, reflexivo en torno a los conceptos de paisaje y arquitectura, ¿sí? Desde el contexto disciplinar actual, local y global, para generar una especie de marco teórico que nos sirva para el proyecto anual, ¿sí? Abordamos a algunos autores como Manuel Gaussá o Ana Spirm o Iñaki Ábalos, y con eso trabajamos también con lecturas de estos autores para poder reflexionar sobre estos conceptos. Los chicos hicieron un seminario ahí. El segundo trabajo, que nosotros lo planteamos, en realidad como el primer trabajo práctico, el otro es un seminario, nosotros le llamamos casuística, y en realidad es un trabajo que consiste en una serie de investigación de proyectos y obras de arquitectura del paisaje que están relacionadas con ese tema anual, que fundamentalmente son cauces, cauces de arroyos, cauces de ríos, entonces buscamos a nivel global y a nivel latinoamericano y nacional, ejemplos donde se han trabajado estos, abordados temáticas similares, que de alguna manera constituyen ese marco referencial del proyecto, ¿sí? Es un poco lo que Natalia decía recién, que a veces nos enfrentamos a temas que no hemos hecho nunca, bueno, en este caso, o que a veces hemos hecho, bueno, en este caso, los alumnos creo que no se habían enfrentado nunca a hacer este trabajo sobre el borde de un arroyo y a esta escala, ¿no? Que es una escala importante que inclusive a nosotros también nos sorprendió un poquito cuando tuvimos que recortar el lugar y nos complicó un poquito este manejo de escala. En el trabajo práctico número dos, en realidad lo que hicimos fue una interpretación ambiental del paisaje y en realidad consistía en una lectura perceptual y sistematizada de los componentes naturales y antrópicos para ver cómo esos componentes, digamos, estructuraban la imagen compositiva del paisaje, que se estructuraban la imagen resultante. Y para eso hicimos, lo voy a ampliar un poquito para que se vea un poquito cómo ha sido el trabajo en relación al dibujo. También este trabajo se hizo un día de trabajo de campo, que salimos a caminar el sitio varias horas y los alumnos iban registrando, digamos, en dibujos cómo había sido ese registro perceptual. Fundamentalmente la idea nuestra era poner énfasis en lo perceptual para que en el proyecto pudieran ellos tratar de, en este ejercicio pudieran tratar de descubrir qué era aquello que el lugar les hacía sentir, como dicen muchos de los, digamos, los socios del estudio de RCR, digamos, qué es lo que el lugar me hace sentir, qué es lo que yo quiero hacer sentir después con mi proyecto, ¿no? Entonces nos pareció muy interesante hacer este trabajo de reconocimiento perceptual de la imagen. Y después hicimos un trabajo de mapeos cartográficos donde empezamos a analizar, ya por descomponerlo por capas, digamos, tanto de variables naturales, socioculturales y perceptuales, cuáles eran esas capas y cómo constituían, cómo se estructuraba este sector norte de la ciudad, sobre todo en la escala macro y en la escala meso, o sea, en la escala de interpretación a nivel de la ciudad y en la escala meso a nivel de selector, y cómo empezaban a influir estas variables. El relieve, la hidrografía, y descubrimos que es un base, digamos, inclinado, una plataforma inclinada entre los dos grandes cerros, el Lambato y el Ancasti, digamos, y en realidad está sobre un cono de sección donde hay una serie de materiales, digamos, sedimentarios, ¿no? Y esto es un poco la naturaleza del suelo, ¿sí? Y cómo estos elementos iban componiendo esa imagen resultante o ese paisaje que se expresaba ahí. Lo mismo con el clima y así, etcétera, hasta llegar a una síntesis de superposición. Acá no están todas las variables, simplemente una síntesis del trabajo que hicieron los chicos, ¿no? Voy a seguir avanzando. Este es un trabajo, el práctico número 3 en realidad proponía elaborar un sistema de espacios abiertos urbanos o una estrategia, digamos, a nivel del sector urbano a partir de definir lineamientos y acciones procedurales donde se incluyó también el concepto de infraestructura verde. Este es un poco algunos de estas relaciones donde aparecen, digamos, por ejemplo, donde aparecieron particularmente en este trabajo el sistema de la fe, el sistema panorámico-visual, el sistema de los escenarios fluviales, el sistema de la diversidad cultural, el sistema de los ocio nocturnos, etcétera, que están todos graficados en estos esquemas y después se va a una propuesta en escala micro, o meso, perdón, acá, y después, porque esta propuesta, digamos, planteaba llegar a una propuesta estratégica a nivel de escala meso, ¿no? Donde ya aparecía también, incluido por supuesto acá, el terreno donde iba a trabajar conjuntamente el taser de diseño integrador, ¿no? Algunas imágenes deseadas que se hicieron. Bueno, voy a avanzar con esto y después entramos ya al segundo módulo que es ya el proyecto del EAU, que para eso tomamos la cuenca del Arroyo Fariñango, y el Arroyo Fariñango básicamente entre dos límites muy claros, que era la Avenida México y la Avenida Reicalde, donde al lado tenemos el predio de la Feria del Poncho y tenemos este sitio que va a ser trabajado por el TIT y del otro lado el parque, perdón, al revés, porque es una foto de maqueta, y al lado, acá tenemos la Feria del Poncho, está dada vuelta, y acá tenemos el parque Adrián Quiroga. Lo importante de esto es que nosotros acá trabajamos con cuatro, la metodología fue cuatro esquicios, uno de idea concepto y de expresiones, digamos, espaciales, a partir de esa lectura e interpretación de las variables naturales que se ven mucho anteriormente, y acá va surgiendo la idea concepto a partir de entender esa fuerza y esas líneas que vienen desde lo natural, y acá exploraciones a partir del trabajo en maqueta y de la relación de esos elementos, que después vas a llegar a una propuesta, digamos, donde empiezas a materializarse, o empiezas a, digamos, a trazarse algunas líneas, algunos gestos morfológicos que esta idea empieza a trabajar tanto en el arroyo como en el sitio donde trabaja el taseo integrador, ¿no? Bien. Bien, y con esto ya casi estoy terminando, esto corresponde un poco a la preentrega, quiero decir que es un trabajo que está en proceso, recién lo van a entregar los alumnos en la semana que viene, tienen la entrega final, por lo tanto, está en una etapa de proceso. Esto fue ahora un mes atrás, más o menos, donde viajamos a Catamarca, hicimos una apuesta en común junto con el taseo integrador, y donde se trabajó, donde hicimos una entrega parcial de este trabajo a modo de preentrega, ¿no? Bueno, eso es todo, así que bueno, yo les agradezco, y bueno, ahora lo dejo a Manuel para que después sigan los alumnos, ¿no? Bien. Cualquier cosa, estoy abierto a todas las preguntas cuando terminen, terminó la presentación, la presentación de los alumnos. Ahí te sigo yo entonces, Marcelo, ahí comparto yo la parte mía, creo que te va a reemplazar la presentación. Bueno, hay muchísimas cosas que ya las dijo Marcelo, así que yo no las voy a repetir, y van a entender de esta manera cómo es la integración, ¿no? Para un poco, para arrancar con la parte de la materia específicamente, diría que el título de las jornadas nos pegan una cachetada en la cara, ¿no? O sea, van directo al hueso de lo que pasa en cuarto año, porque nosotros tenemos un poco el programa de vivienda colectiva, ¿no? Que es lo que va a desarrollar la ciudad y lo que evidentemente va a generar los mayores cambios, ¿no? en la ciudad y de alguna manera nos toca de lleno esta cuestión de la equidad social y ambiental que para mí es como un eje fundamental, ¿no? del trabajo y creo que eso, bueno, van a poder verificarlo seguramente en las propuestas de los chicos, pero de alguna manera, digo, cuando llegó el tema de la jornada, dije, bueno, esta es la parte nuestra y yo siempre arranco todos los años hablando de mi equipo de trabajo, esto que vamos a conversar no soy yo solo, de hecho creo que yo soy simplemente el catalizador de un trabajo en equipo muy fuerte, ¿no? De hecho siempre me gusta dibujarme así, yo estoy en la pantalla y mis profes, Cecilia Brizuela, Marcelo Robert y Sofía Santuccio están allá en el aula, ¿no? Entonces son ellos los que han materializado de alguna manera los productos que vamos a ver y yo, de alguna manera, yo ordené un poco ese trabajo, ¿no? Ordenar ese trabajo un poco para explicarlo conceptualmente es posible por la integración con las materias, ¿no? Los chicos han tenido un primer cuatrimestre conceptual, podríamos decir que remata en un proyecto urbano que es un poco digamos la cristalización del estudio que han hecho, ¿no? O sea, de las reflexiones que han hecho y tuvieron un segundo cuatrimestre proyectual jalonado por una serie de asquicios, ¿no? Los primeros cinco fueron trabajos prácticos y el sexto es un trabajo práctico que se ordena en cinco asquicios que, bueno, no traje imágenes, creo que por ahí a Natalia le hubiera gustado verlas, esos cinco asquicios se materializaron con dibujo a mano sobre la pared, o sea, en cada uno de los asquicios los chicos llevaron un afiche y dibujaron a mano y los productos de esas cosas, bueno, fueron realmente hermosos, ¿no? Así se definieron las premisas, se definieron las estructuras y los sistemas de movimiento, las tipologías y finalmente los filtros y la tecnología, ¿no? Decía que yo pude materializar este programa por una integración muy directa con arquitectura paisajística, trabajamos juntos todo el año, arrancamos juntos y vamos a entregar juntos la semana que viene, de hecho, viajamos ambos para cerrar un poco esa etapa, pero digo, si bien esto se ve muy fuerte en las dos materias que para mí dan un poco la lectura de hombres naturales a los trabajos, también hubo otras integraciones que fueron como muy interesantes durante el año, ¿no? Lo tuvimos al profetitular de instalaciones en la preentrega hace un tiempo y él ratificaba un poco el gusto que tuvo por conectar las cosas, ¿no? Él nos ayudó muchísimo con las pieles que lo decía esta mañana una de las profes, ¿no? Eso fue como maravilloso, urbanismo obviamente y paisaje aportaron toda la conceptualización del territorio, historia crítica aportó la conceptualización del tema, entonces, digo, a lo que quiero llegar es que esto no es un trabajo parcial, sino es un trabajo de fusiones, ¿no? De integraciones y de fusiones. La conceptualización, esto, digo, mostrando algunas de las lecturas que se trabajaron durante el año, van a ver que todas están directamente orientadas a la vivienda colectiva, o casi todas, con la lógica del ecobarrio por un lado y con la lógica de un poco replantear la manera de habitar contemporánea, que es un poco lo que nos preocupa en la materia, ¿no? Y, bueno, me encanta mostrar esto porque fue un experimento de este año, ahí tomo la bandera de lo que dijo Jaime hace un rato y sí, experimentamos, pero no fue un experimento que me lleve a mí a ningún lado personal porque fue una cosa muy extraña, les propuse a los chicos que investigaran o maquetearan ejemplos de la arquitectura de lo colectivo, ¿no? Desde 1935 con el High Point de Lueckin hasta el 2000 con el Gifu de Sana, que para mí son, digo, son una selección de seis obras que fueron como paradigmáticas, las juntamos a todas y las pusimos, ya van a ver dónde, las pusimos en este lugar, ¿no? Que fue un ejercicio maravilloso, ¿no? Este es nuestro territorio que estuvo muy bien explicado por Marcelo en términos cartográficos y en términos de un poco de capas de problemas, ¿no? Nos pusimos, obviamente, nos pusimos de acuerdo en esto también y a mí me tocaba mostrarles eso que los chicos dibujaron también, ¿no? Este es un poco el marco de realidad en el que se van a sentar el producto de paisaje y se va a sentar el proyecto de vivienda colectiva, es realmente un encuadre excepcional en una ciudad excepcional, yo lo tengo que decir de esta manera especialmente para los invitados porque, digo, recién cuando lo ves de esta manera creo que lo terminas de entender y en ese lugar pusimos esos seis ejemplos de la arquitectura pero totalmente intervenidos, ¿no? O sea, nuestros alumnos repensaron esa vivienda colectiva durante el primer cuatrimestre y un poco intervenimos ese paisaje y empezamos como a entenderlo y colonizarlo para llegar a una especie de proyecto urbano, ¿no? O sea, el fin del primer cuatrimestre fue un proyecto urbano que ahí, digo yo, esto es como una abstracción de varios trabajos, redibujé muchos trabajos juntos y un poco quise transmitir lo que yo esperaba de los trabajos y que creo que se logró, ¿no? Se va a ver en las presentaciones de nuestros alumnos, ¿no? Una especie de pulmón verde que integre la vivienda colectiva y el paisaje y que conecte ese parque que tenemos al frente junto con el arroyo, ¿no? Esos pequeños tracitos que se ven ahí fueron parte de uno de los trabajos del proyecto urbano que integraron lo del paisaje y que se ve ahí también como una intervención posible en ese lugar y me encantó cómo se conectaron las dos cosas, ¿no? Bueno, ahí un poco mostrar las referencias, ¿no? O sea, fue un año de trabajo muy hermoso, muy intenso para mí, o sea, si lo tengo que mostrar desde mi lugar de dirección de la cátedra, de alguna manera por ahí lo que estoy mostrando, lo que intenta que, curiosamente, está tu trabajo, Leandro estuvo en uno de los teóricos de ese trabajo, lo que intento decir es que se trabajó sobre la vivienda colectiva con una lógica más cercana a la vivienda, ¿no? O sea, ahí un poco para cerrar esto es lo que un poco lo tengo que leer porque no se me da, o sea, me lo sé de memoria pero necesito leerlo, es una reflexión de Aurora Fernández Pérez, que es la editora del libro Density, de la revista Density, que es viejito, ¿no? Esto es del 2011 pero para mí sigue siendo absolutamente contemporáneo. ella se pregunta en la editorial del Density 1, se pregunta si deseamos realmente vivir en la ciudad compacta, ¿no? O sea, digo, el Density de alguna manera compila ese experimento de densificación que se dio en Europa a principios del siglo XXI y de esa experiencia salen como reflexiones críticas, ¿no? Esta a mí personalmente me impacta porque me parece que las oportunidades que tenemos en una ciudad donde todavía la vivienda colectiva no es la regla sino que es la oportunidad como en San Fernando, bueno, es como maravilloso, ¿no? Ella nos dice si nos preguntáramos cuál es la casa deseada, la mayoría de nosotros si fuéramos sinceros reconoceríamos que tenemos una foto fija ideal. Todavía sería mucho más embarazoso si nos preguntamos dónde vivimos actualmente, en qué tipo de casa, en qué tipo de trozo de ciudad y qué planes tenemos para el futuro. De repente la densidad deja de ser un concepto, una necesidad del planeta, un ratio para juzgar los planes, de repente la densidad se convierte en un asunto incómodo que afecta íntimamente a nuestras decisiones. Sabemos que hay que construir la ciudad densa, pero al construir la ciudad no puede obviarse la casa pensada en singular para el usuario particular que va a poner su nombre en el buzón. De alguna manera para mí esto sintetiza el esfuerzo conceptual que hemos hecho en el equipo los profes y el esfuerzo proyectual que han hecho nuestros alumnos para encontrar este justo equilibrio entre lo individual y lo colectivo y que si bien van a estar agrupadas, van a ser un montón, que no se pierda la idea de que son siempre individuales, son casas, no departamentos. Espero que esta lógica no sea una mochila pesada para los alumnos, yo entiendo que no, pero les propongo ver casas agrupadas, casas y agrupadas en colectivo. ¿No? Eso. Nada, muchísimas gracias y le dejo el espacio a los alumnos. Gracias.